La colonia Güell es un pequeño asentamiento obrero situado en el término municipal de Santa Coloma de Cervelló, Barcelona. En 1898 el industrial Eusebio Güell encargó Antonio Gaudí la construcción de una colonia obrera para su fábrica textil equipada con la más moderna tecnología de la época. Gaudí se encargó de la planimetría del conjunto para lo que contó con la colaboración de sus ayudantes Frances Berenguer, Joan Rubio y Josep Canaleta. La colonia Güell está considerada un referente dentro del conjunto de colonias industriales existentes. Destaca por el hecho que posee una buena muestra del estilo modernista aplicado al ámbito de la arquitectura civil e industrial. En la colonia Güell aparecen los indicios más característicos de este movimiento. De un lado la utilización del ladrillo visto como reivindicación de una arquitectura popular y tradicional catalana y por otro la incorporación de nuevas técnicas y nuevos materiales constructivos como el hierro o la cerámica. La colonia Güell encargó de la colonia Güell encargó el día de Madrid. A mothersА, una obra de capital de la colonia, una obra de la colonia, una obra de la colonia, A prop de Barcelona estaven fent una fábrica i que hi llugaven famílies així com la nostra, plena de xiquets i que els donaven una cosa. Llavors el blaig va baixar caminant fins a la colònia. Debido a la riqueza patrimonial del conjunto, en 1991, la colonia Güell fue declarada Bien de Interés Cultural y se estableció la protección de los edificios más relevantes, así como de las características generales de edificación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.